Tanto la elección de nuestros electrodomésticos como la manera de utilizarlos es de gran importancia a la hora de ahorrar energía en casa. A la hora de comprar un electrodoméstico hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, su clase. Un frigorífico o lavadora de clase A o superior consume en torno a un 70% menos que un modelo de clase media. Al usar el aire acondicionado o la calefacción en casa recuerda que las temperaturas confortables están entre 24 grados y 26 grados en verano y entre 19 y 21 grados en invierno. Subir un grado en invierno o bajarlo en verano puede aumentar el consumo de la luz en torno a un 7%. Si tienes horno en casa y lo usas para hacer bizcochos, asados, guisos, tienes que saber que al abrir la puerta pierde entre 25 y 50 grados produciendo un nuevo gasto de energía para recuperar esa temperatura. Al utilizar la plancha ahorrarás más energía si acumulas ropa para plancharla en una sola tanda. Recuerda que el mayor consumo energético de este electrodoméstico se produce desde que se enciende hasta que alcanza la temperatura elegida.